López, ayer se refirió a mí en la mañanera, me está echando encima a todos sus perros de la disidencia controlada. Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer, que por cierto se le están acabando sus días al señor López. Estoy viendo aquí la computadora, miren, aquí está, que por cierto se le están acabando sus días al señor López.